Música Y vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia dulce Cuando el baile se maquilla Se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Cuando el baile muy pintada Con su carita de un rango Esa mujer está bailando Y todos empiezan a gritar Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada Se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy despacito Ahí viene la coloreteada Se atraviesen por favor Música Y toda la noche rezo Y agradezco al Santita Dios Por ponerte en mi camino Porque tú eres lo que yo necesito Música Eres una coqueta Sabes enamorarme Tu mirada Tu mirada indisqueta Sabido cautivarme Tu juventud Lo amargo de mis años El hecho que realice Lo más caro de mis sueños Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pido al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Esa alegría de pelo Palma, 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 salida Palma, 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 salida Palma, 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 salida Oye chino, que volvieron a millar oye Ahí es la loma Acuillo, acuillo Estoy vigila, cunando Desde hace tiempo, cuna Que vengo sospecha, cunando De que usted me está engañando Con el policía, cunauta De la esquina De la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los acuñecos Que te han tirado hacia el agua Te hará desde descubierta Se te olvida un amor Tú era TV descubierta Que se te olvida un amor Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Tapillao, pillao, pillao Tapillao, pillao, pillao Tapescao, pillao, pillao Tapillao, pillao Tapillao, pillao Tapillao, en el ascensor Tapillao, en el parque río Tapillao, en el San Ramón Salta, pillao, 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 pillao La vuelta, la vuelta, pillao, pillao, pillao atinga, pillao pillao, 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 pillao Porque ya pudiera besar tu boquita, si me correspondieras todo te daría, fluyendo mi vida, como una reina que trataría, para ti viviría. Los que llenas de mi corazón, los que llenas de mi corazón, los que llenas de mi corazón, ahora siento en todo mi ser. Los que llenas de mi corazón, los que llenas de mi corazón, los que llenas de mi corazón, tú me haces enloquecer. Y todo el mundo arriba, saltando, 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 saltando. ¡Eso! Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. ¡Y sí! Este día en mi casa me gusta alimentarme Con la sopita rica que hace mi mamá Desde niño me gustaba Y ahora que estoy grande me gusta mucho más Rica la sopita, mamacita rica Mamacita rica la sopita está Rica la sopita, mamacita rica Mamacita rica la sopita está Oye Richard, dime hermano ¿Y cómo está la sopa? Muy caliente ¿Y tu hermana? Rica la sopita, mamacita rica Mamacita rica la sopita está Rica la sopita, mamacita rica Mamacita rica la sopita está De mi casa de arañita te vas a poner a llorar De mi casa, de mi casa, te vas a poner a llorar, corriendo y de pantufas para poderte con sol, corriendo y de pantufas para poderte con sol. Yo no quiero que ti te pique, no me gusta verte llorar, yo no quiero que ti te pique, no me gusta verte llorar. No me viera a jugar con ti, pa' que no te vaya a picar, no me viera a jugar con ti, pa' que no te vaya a picar. Ay, 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 carayita te va a picar, te vas a poner a llorar, carayita te va a picar, te vas a poner a llorar. ¡Araña!